El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, defendió el acuerdo firmado con Brasil sobre la compra de potencia generada por Itaipú. Indicó que dicho acuerdo le da mayor seriedad al Paraguay. Aseguró además que al menos en los próximos dos años no aumentará la tarifa de la ANDE. Por años Paraguay accedía a esa energía excedente por encima de lo que le correspondía en el contrato. Lo que hizo nuestro gobierno preparándonos para el gran desafío del 2023 que va a ser la renegociación del tratado de Itaipú es decirle a Brasil acá hay un Paraguay serio que no necesita migajas de nadie. Que nosotros somos serios y cumplimos nuestro compromiso y vamos a hacer respetar nuestros derechos. Yo no me quiero sentar en una mesa de negociación con vergüenza porque yo mismo actúo como un peajero y trato de sacar pequeñas ventajas en vez de construir credibilidad, integridad y autoridad para el gran proceso de renegociación que vamos a tener en el 2023. No se va a subir la tarifa por lo menos en los próximos dos años inclusive le di las instrucciones al presidente de la ANDE que acaba de asumir estas inversiones que estamos haciendo en nuestro sistema eléctrico nunca se hicieron en la historia. Yo no quiero hablar de lo que no se hizo porque no podemos eternamente culparle a otro de nuestra realidad. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Manifestó que el acuerdo, que hasta el momento no fue revelado en su totalidad, forma parte de la preparación en la que se está trabajando para hacer uso del 100% de la energía de Itaipú que le corresponde a Paraguay, que se basa principalmente en obras de infraestructura eléctrica. Hoy está en proceso de licitación obras que realmente nos van a permitir tener una soberanía energética. La readecuación de la línea de 500kb de Yaciretá para diciembre se termina y vamos a tener la posibilidad por primera vez en nuestra historia de consumir todo lo que Yaciretá produce para el lado paraguayo. Por primera vez en la historia. ¿De qué soberanía energética podíamos hablar antes de esa inversión? Y ahora le agradezco al Congreso Nacional que aprobó hace una semana el crédito para construir las dos líneas de 500kb de Itaipú que por primera vez en la historia dentro de tres años, porque un año de proceso licitatorio y dos años de construcción, recién vamos a tener la posibilidad de consumir el 100% de lo que Itaipú produce, el 50% de Itaipú que es el 100% del lado paraguayo. Por primera vez en la historia. Se presume que la firma del acuerdo con Brasil sobre la compra de potencia de Itaipú, que se dio a conocer el pasado 25 de julio, encarecería la contratación de potencia en un 70% hasta el 2022, lo cual representaría un sobrecosto de 250 millones de dólares para la ANDE.